¡Por fin nos veremos con Margot y Viola! ¿Pero por qué abran tan lentamente? ¿Quién ha venido tan pronto? ¡Por fin y no me creo! Hola Eh, os equivocáis ¿Qué le pasa? Os equivocáis de dirección Karina, ¿tú entiendes algo? Yo, no ¿Qué queréis? ¿Qué? Hola, se dice Pues hola, ¿quiénes sois? ¿Nos estás tomando el pelo o has perdido la memoria? No me insultéis, por favor Y si queréis vender algo, nosotros no compramos nada ¿Es que nos has olvidado? Pero si somos tus amigas ¿Qué? ¿Pero qué amigas? Yo no os conozco de nada Esto ya no tiene gracia Nosotras somos tus amigas, Karina y Sasha Chicas, en realidad yo conozco a mis amigas Y a vosotras es la primera vez que os veo Por eso, adiós Karina, a lo mejor hemos cambiado de alguna manera ¿Estaré demasiado morena? ¿Qué va? ¿Qué va? Estás como siempre Tú también Margarita, por cierto, sin trencitas A lo mejor es su doble Bien, hay que resolverlo ¿Quién está dando golpes toda la mañana? Pues unas chicas extrañas Ellas lo han pedido ¡Viva! ¡Viola! ¡Hola! Chicas, ¿pero qué queréis? ¿Cómo qué? Acabamos de llegar del avión Y enseguida venimos a veros Os echamos de menos ¿Dónde vais? ¿A quién estoy hablando? Mi mamá no me deja invitar a desconocidos a casa ¡Ey! ¡Pero adónde vais! ¿Pero qué es este ruido otra vez? ¡Viola! ¿Pero qué hacen aquí? Estas extrañas Han entrado en la casa No somos extrañas Somos vuestras amigas Somos amigas desde hace 100 años Campamento, guardería, escuela ¿No lo recordáis? Recuerdo el campamento La escuela, la guardería Pero a vosotras no Esta camiseta te la he regalado yo ¿No lo recuerdas? En realidad, esta camiseta Me la ha regalado ¿Quién me la ha regalado? Eh... No recuerdo Porque esa fui yo Además, hicimos muchas bromas de ella ¿Es que no lo recuerdas? Vale, chicas Tenéis que iros Si no, llamaré a mis padres Pues llama A lo mejor ellos os lo recuerdan Nosotras venimos aquí con regalos Y ellas ni siquiera no nos esperan ¿Pero por qué tenemos que esperaros? Ni siquiera os conocemos No nos echéis Dadnos 10 minutos y lo resolveremos todo Bueno, Margot Vamos a darle una última oportunidad ¿Y si son unas ladronas? ¿Ladronas? No veas Muy bien ¿Y cómo vais a probar que sois nuestras amigas? ¿Tú recuerdas que me pediste una falda para ponértela? ¿Recuerdas? ¡No! Karina, vamos a buscar algunas cosas que les recuerden a nosotras Sí, vamos ¡Oh! Margarita, ¿recuerdas que te regalé esta muñeca? No Chicas, me parece que os estáis inventando todo Oh, la falda Es la misma sobre la que te decía ¿Por qué está aquí tirada y arrugada? Es mi falda y mi asunto ¿Tuya? Vale Bueno, luego arreglaremos lo de la falda Chicas, yo no recuerdo nada de vosotras Por eso, ya es hora de irse a casa Muy bien ¿Y recuerdas el campamento? Recuerdo ¿Y vosotras qué tenéis que ver? ¿Y quién vivía con vosotras en la misma habitación? Viola y... Y... Nosotras No hagáis de mí una loca Vale, ya lo entiendo ¿Qué entiendes? ¿Que te equivocas de dirección? No, que tenéis pérdidas de memoria Ajá ¿Las dos a la vez? No puede ser Puede ser, sois hermanas y a lo mejor es algo familiar Esto será con vosotras Nosotras estamos bien Por lo menos no nos metemos en casa de otros ¿De verdad que nos habéis olvidado? Vale, ya estoy harta de todo esto ¿Recuerdas? ¿No recuerdas? ¡Rápido, iros! ¡Eh! Devuélveme la falda Ajá ¿Y qué más? Y devuelve la camiseta Ajá A lo mejor os devolvemos algo más Pero qué mendigas ¿Qué dices? Venga, iros ya Ellas no han podido olvidarnos Margot, Viola, Margot, Viola Levantaos, ya son las diez Margot, Viola ¿Sasha, Karina? ¿Qué Sasha? ¿Qué Karina? ¿Tú recuerdas que ellos se fueron? ¿Esto es un sueño? No, esto es real ¡Fuuu! He tenido una pesadilla horrible ¿Qué? ¿Otra vez una pesadilla? Ajá Como Sasha y Karina Venían a vernos Y nosotras no las recordamos ¡Qué guay! No mucho Escucha ¿Y cuándo van a llegar? Pero oye Si ellas llegan mañana Viva Ya las echo de menos Habrá que llamarlas Sí, yo también las echo de menos A lo mejor nos van a traer algunos regalitos ¿Regalos? Sí, seguro que traen ¿Y cómo lo sabes? Pues si creer el sueño Y por cierto No te olvides de devolverle la falda a Sasha Sí, muy bien Y planchala primero Está toda arrugada Margot ¿De dónde lo sabes todo? Ya me estás asustando Bueno, me voy mejor a desayunar Chicos, si vosotros echáis de menos a Sasha y a Karina Si es que sí, dadle al me gusta Suscribiros al canal Tu Sister Sobol Y al Instagram Tu Sister Sobol Y cantad con nosotras la canción Suscríbete, tu tururu Suscríbete, tu tururu Suscríbete, tu tururu Dale al like Dale al like, tu tururu Dale al like, tu tururu Dale al like, tu tururu Suscríbete Adiós, adiós Toca los cinco Uno, dos A Karina Tres Eh, ¿qué digo yo? Margot Ay, duele Tres No insultéis, por favor Eh, ¿y si vosotras algo o algo? Vale, hay que arreglarlo Mirad la una a la otra Tres Estas extrañas han entrado Antar No, chicas, yo creo que lo inventáis Un, dos, tres No, chicas, yo creo que lo inventáis Tres Es a mí a quien me hartas Tres Un, dos, tres Karina, ¿tú qué? Esto en realidad no tiene gracias Somos tus amigas Recuerda la guardería Recuerda la escuela Campamento